En este mundo, ¡soy uno! En este mundo, ¡soy uno! Soy la envidia de Odín en la Tierra. Así que eres un guerrero, ¿eh? Ahora voy a juzgarle, caballero de Atena. ¡Ronda, uno! ¡A luchar! ¡Gala, dos, remodio! Este es... Este es... Este es... ¡Gala, dos, remodios! ¡Gala, dos, remodios! ¡Gala, dos, remodios! ¡Gala, dos, remodios! ¡Anillo de alzante del cielo! ¡Muy lento! ¡Acabemos con esto! ¡Toma! ¡Mi límite! ¡Desaparece! ¡Hazle como un dragón! ¡Ahora sentirá toda mi vida! ¡Gala, dos, remodios! ¡Y luce! ¡Gala, dos, remodios! ¡No caos! ¡Ronda, dos! ¡A luchar! ¡Aquí! ¡Muere! ¡Aquí! ¡Gala, dos, remodios! ¡Milínite! ¡Anillo de alzante del cielo! ¡Iluye! ¡Gala, dos, remodios! ¡Anillo de alzante del cielo! ¡Esto se acaba! ¡Este es! ¡Anillo de alzante del cielo! ¡Iluye! ¡Gazador de la periós! ¡Iluye! ¡Te trincharé como un saldo! ¡Mi límite! ¡Acabemos con esto! ¡Te anularé los cinco sentidos! ¡Tacto! ¡Olfato! ¡Gusto! ¡Dista! ¡Oído! ¡Rueda del karma! ¡Cae en el ciclo de la transmigración! ¡Te trincharé como un saldo! ¡No caos! ¡Ronda final! ¡A luchar! ¡Y luchen! ¡Toma! ¡Aquí! ¡No caos a los demonios! ¡Este es! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Inútil! Transmigración ¡Aquí! ¡Más llorar! ¡Mi límite! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Desaparece! ¡La furia me enfada! ¡Irás al otro mundo! ¡Maja Rosín! ¡Muere! ¡Toma! ¡Le trincharé como un cerdo! ¡Knockout! ¡Ganador! Ni siquiera un caballero de oro. Es rival para mi lanza dorada. Solo veo confusión a mi alrededor.